Tarde que me invita a conversar con los recuerdos Peña de esperarte y de llorar en este encierro Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte Dime, dime cuándo moriré para olvidarte Quiero verte una vez más, amada mía Y esta cierre en el mirar de tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas que ya todo terminó Y es inútil remover las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste No puedo recordar por qué te fuiste Quiero verte una vez más En mi agonía un alivio sentiré Y olvidado en un rincón más tranquilo moriré Sangre que ha vertido el corazón Al evocarte Fiebre que me abraza la razón Sin olvidar de él Quiero verte una vez más Y en mi agonía un alivio sentiré Y olvidado en un rincón más tranquilo moriré Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón más tranquilo moriré